Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy es enfrente el equipo de Cruz Azul en contra de Toluca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que la maquina del Cruz Azul vencerá al Toluca Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como y por donde ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Cruz Azul y Toluca Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno muchachos, partidazo de poder a poder, tendremos este sábado 20 de febrero Siguiendo con la jornada 7 del torneo clausura 2021 Cuando la maquina del Cruz Azul, busca aprovechar su condición de local Para ligar su quinto triunfo consecutivo, y demostrar que están para cosas grandes Pero antes, tendrán que recibir a un Toluca, que saldrá decidido a llevarse los 3 puntos Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul La maquina, está cumpliendo con una buena campaña Viniendo en plan ascendente, pero todavía tienen que demostrar un fútbol sólido Después de 6 duelos, suman 4 victorias, 2 derrotas Los 4 triunfos, han sido en sus últimos 4 enfrentamientos Como recordaremos, la maquina, viene de una gran victoria el miércoles pasado En la jornada 6, cuando visitaron a los Tigres, logrando ganarles 2 a 0 Y ahora, frente a Toluca, buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca Los Diablos, están teniendo una gran campaña Siendo el protagonista, y demostrando que están de vuelta para competir por el título Sin embargo, saben que todavía queda camino por recorrer Ellos suman 4 victorias, 1 empate, y han perdido en una ocasión Los Diablos, vienen de un valioso triunfo la jornada pasada Cuando recibieron en su cancha al equipo de Pumas En esa ocasión, en esa ocasión amigos, lograron definir el encuentro Con una solitaria anotación, con un gol de Canelo, a 2 minutos del final Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul En la tercera posición, con 12 puntos Mientras que Los Diablos, son líderes con 13 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto Y el partido entre Cruz Azul y Toluca Podrás irlo a través de la señal en vivo de Se verá por la señal de Canal 5 A partir de las 7pm, hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos, se verá por la señal de TUDN Y dará inicio a las 5pm, hora del pacífico Y a las 8pm, hora del este O bien, si no cuentan con estos servicios Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video